A continuación se realizará la presentación del libro de Chumara, de Mauro Mamani. Le dejo la palabra al señor Luque. Mamani advierte en el proyecto estético e ideológico de Churata la revaloración de una lengua de trascendencia nacional, asociada a las lenguas maternas o de origen. De esta manera, nos dice el autor, es necesario chachar nuestras lenguas, es decir, interiorizarlas para que no solo sean medios de expresión, sino más bien y sobre todo fuente de una identidad constructiva en términos de una actividad andina que convierta las diferencias en complementaridad. Esta lengua unificadora es el que Chumara, en un contexto plurilingüe, como es la zona de Collao, donde se entrelazan el Quechua, el Aymara y el Español. Mamani señala que Churata, siendo consciente de dicha realidad, plasmó en el pez de oro un tingui lingüístico, esto es, un encuentro tradicional de tales expresiones. Pero lo cierto es que esa característica literaria es la que posee la prosa ensayística de este singular escriturandino. Y eso, por lo consiguiente, a mí personalmente, me llena de júbilo y sentimiento pelúdico. Al leer la mencionada obra de Mamani Marcelo, repito, quedé gratamente deslumbrado por ese lenguaje sencillo, lleno de un castellano quechuzado, como lo califica el crítico literario Ricardo González Vigil. A ese lenguaje que utilizamos los escritores que tenemos como lengua materna el idioma de nuestros ancestros andinos. El proyecto sobre Gamaliel y Churata lo concebimos dentro de nuestros estudios de los parámetros porque teníamos una deuda con nuestra tierra, con nuestras raíces, que era la que nosotros debemos. No cuando salimos, a veces cuando salimos de nuestras tierras abandonamos y las olvidamos. Pero no hay que hacer eso. Al contrario, hay que decir el valor de nuestros padres, el valor de nuestros escritores. No se imaginan, amigos, la cantidad de escritores que hay. Entonces, por eso es que es importante la memoria. No solamente porque nos permite recordar, sino porque nos permite actualizar todo y cada vez más. Por el caso, por ejemplo, chileno, la escritura que a veces se tiene después de la dictadura en el caso chileno, ellos crearon una literatura hermosísima también, como la nuestra que se creó después de los conflictos. se crea una literatura que le llama la literatura del duelo, un poco para curar o señalar la herida, un poco para representar el dolor, un poco como lo que hacía Escorza cuando había levantamientos de las comunidades bandinas, novelar contra el olvido. Entonces, se escribe también para contribuir con la memoria. Muchas gracias.